Y ahora justamente con esa alegría tenemos que felicitar a Patti Hinson que es recheverando el bebé. ¡Gracias! Felicidades Patti Hinson, están en la dulcestera, va a ser mamá. ¡Felicidades, Apo! Y venga, venga, abrazo grupal. Muy felices contigo realmente Patti Hinson. ¡Gracias compañeros! Muchísimas gracias, estaba muy emocionada. Me voy a sentar para hablar del que pasa. No se me cierra mal el pantalón. Patti, ¿cuatro meses ya? Sí, señorita, cuatro meses, mucha alegría, mucha emoción. Mucha plata, mucha alegría. Sí, muchísima, ahí está la fotito, hicimos una fotito para poder contar esta noticia, queríamos hacerlo como corresponde, esa es una ecografía de un tiempito. Felicidades al papá también, a Coqui. Le mandamos un abrazo, un triabrazo a mi partner, que bueno también, por fin la embocó, Serán. Hace rato que le decía. Se viene el Coquito. Me resistió tiempo, pero todo tiene su tiempo en la vida, realmente consideramos que era un lindo momento para agrandar la familia, veníamos buscando al bebé y bueno, cuando nos enteramos, re felices, ahí está. Ya, bien, ya, bien. De cariño le decimos Uvita, todavía no tiene nombre. Todavía es un Coquito, ya es una galleta. Vos sabés qué, cómo le nombrás Uvita, me late chocolate que va a ser nena. No sé, no sé, el papá quiere nena, yo estoy abierta a lo que la vida me mande, pero... Yo también creo que va a ser nena. Yo creo que va a ser nena. Ay, ya mi bebé, miranda cómo se mueve, a full estaba moviéndose todo el día, él o ella, comparte todas mis actividades. ¿Tienes algún nombre de nena? Y estoy pensando, si es nena, quiero que se llame Carlito y si es nena, Mada. Ah. Mentira, todavía no tenemos nombres. No le vayas que poner Gina Ramsés, Nefertari y todos esos nombres. Me estresa pensar en los nombres todavía, como no sabemos bien qué es, pero en cualquier momento ya vamos a saber. Ahora es Amanda. Bueno, anda vos. Yo no estoy preocupada, imagínense que en el 2012, Paloma era mi compañera, se embarazó, 2014, Patio Uruguay era mi compañera, el resumen se embarazó, 2016, Natu González era mi compañera, Karupona se embarazó, 2017, mi compañera, Patio Uruguay, Pati Hinson. Y 2018, Magalí Páez, el gran paso, ¿eh? Sí, Dios quiere decir que viene. Claro. Bueno, quiero agradecer también a toda la gente que me hizo llegar su cariño, su felicitación, bendición, barra, alegría, realmente me sentí muy querida también y muchísimas gracias porque toda esa buena energía también recibe mi bebé, así que muchas gracias, queridos tíos. Felicidades. Beso al papi también que está mirando, mi amor, te amo. Ahí está, un saludo también para el coqui. Gracias. Gracias.